¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Si seguís mi canal de forma habitual, de forma asidua, sabéis que he dedicado muchísimos vídeos, muchísimo contenido a hablar sobre las actitudes mentales y su correspondencia con el campo emocional. Pero hoy vamos a abordar esta temática, esta apasionante temática, pero desde otra vía, desde otra óptica, podríamos decir. Para ello me acompaña Paquita Tor. Paquita es terapeuta, ¿no? Te defines como terapeuta, Paquita. Y muy buena terapeuta porque yo he sido además cliente de ella y doy fe. Pero más que la vía de terapia convencional, que también aborda Paquita a nivel físico, a nivel corporal, que es como normalmente la gente te conoce, me gustaría, Paquita, hoy abordar todo ese campo energético que tú trabajas, que a través de pensamientos y emociones sabemos que determinadas situaciones, vamos a llamar problemas, acaban desembocando en el cuerpo físico, ¿no? Acaban manifestándose en el cuerpo físico, ¿verdad? Sí, sí, somatizándose. ¿Y cómo trabajas tú desde esta vía, desde esta perspectiva? Bueno, yo lo que hago es leer un poco el cuerpo para saber a la persona lo que le pasa. A partir de aquí trabajo lo que es la Ayurveda y trabajo también la información de cómo se manifiesta el cuerpo. Esa información de la que me hablas, tú la trabajas desde la vía, podríamos decir, energética. Sí, sí. Bueno, con aceites y luego a través del pensamiento, cómo se va dirigiendo todo lo que es el pensamiento. También se cambia un poco la manera de ser, que a veces tenemos estructuras rígidas que nos dominan hacia un sector o hacia otro y lo que debemos de tener es una mente clara, una mente abierta para que no hayan estas interferencias de las estructuras que nosotros nos creamos rígidas. Vale, lo que yo de otra forma en muchos vídeos he comentado como los patrones o los moldes, ¿no? Sí, exacto. Muchas veces me has comentado cómo determinadas actitudes o comportamientos que tenemos en nuestra vida ordinaria acaban desembocando en problemas en órganos físicos, ¿verdad? Exacto. Me gustaría que a nuestros amigos les pusieras un problema, aunque sea modo de ejemplo, cómo determinada actitud o determinada emoción o sentimiento puede acabar desembocando en un problema a nivel orgánico. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene dolores de rodillas o dolores de espalda. Normalmente los dolores de espalda son problemas que nos cogemos con fuerza, o sea, por ejemplo, una responsabilidad innecesaria. Nosotros cogemos y encogemos todo lo que es el hombro. Luego esto nos repercute a la larga, pues que tengamos toda esta espalda rígida. Lo que debemos de hacer es esta energía que sentimos de responsabilidad, bajarla debajo del lombrigo y aquí tendremos la capacidad de actuar de una manera correcta, pero no cargándonos toda la espalda. Los dolores de rodilla, pues si nos enfadamos fácilmente o tenemos mucha paciencia, tendremos problemas de rodilla de la derecha. Si tenemos muchas dudas, comemos muchas harinas, azúcares, tendremos problemas en la rodilla izquierda. Luego, la base de cómo nos sienta la vida, cómo cogemos la vida, pues es un poco de las piernas, o sea, de la rodilla para abajo, los pies. Hay mucha gente que tiene problemas de pies, de malformaciones, de malos apoyos. Es como concebimos la vida en la base de la realidad de la vida, cómo la sentimos. Un poco es esto. Tiene todo el sentido porque es nuestro sustento, nuestra base, el baluarte, los pies. Antes me estaba riendo solo, Paquita, porque has empezado además con un tema que yo ayer, en mi consulta, estaba tratando con una clienta. Y creo que has mencionado una palabra, o yo al menos le he asociado así, de esa responsabilidad excesiva que a veces tomamos, que se suele cargar como oídos en la espalda. Y yo a esta chica le decía, se siente una persona muy responsable, demasiado, diría yo. Y yo le comentaba, digo, más que una exigencia contigo misma, no tendrás una exigencia desmedida, exagerada. Y eso acaba, como tú bien dices, acaba pasando factura en lo que nos vamos, que ya lo decimos en el lenguaje coloquial, nos lo vamos cargando a la espalda. Y en la espalda es donde se refleja absolutamente todo, toda la trayectoria de la persona en el momento. Toda tu mochila. Sí, y en el momento puedes modificar. O sea, si tú modificas mentalmente, la espalda se te modifica. Lo que son las hernias discales, todo esto se modifica. ¿Por qué? Porque hay una falta de oxígeno en esta parte cuando liberamos esta zona, porque cada zona de la espalda es un síntoma diferente y una manera de pensar diferente. Cada parte de la espalda, cuando cambiamos la manera de pensar o de actuar, se cambia el problema de la espalda. Porque lo liberamos. Claro, en definitiva es no tener la energía estancada, sino fluir. Fluir. Igual que hablamos tanto de fluir externamente, permitir que esa energía del organismo, del cuerpo físico, también fluya. Exacto. Y además, tener la capacidad de la visión de ver todo. No solo una dirección, sino tener la abertura de lo que es la visión de la vida. De miles de posibilidades que tenemos cada día de cambiar nuestra vida. Que muchas veces tenemos una visión reduccionista, limitada. Sí, muy limitada. Nos levantamos, trabajamos, vamos a comer, trabajamos y dormimos. Hay un tema muy interesante también, Paquita, que abordas tú en tus trabajos con los pacientes, que es el tratamiento del perdón y la gestión, o no sé cómo lo definirías tú, del sufrimiento, que a veces nos creamos, a veces o casi todas las veces, de forma innecesaria, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, la gente normalmente se identifica mucho con el sufrimiento, porque ya de jóvenes nos mandan que sí o sí tenemos que, con sangre la letra entra, y bueno, y siempre ya nos infunden esto, ¿no? De que tenemos... Perdona, eso ya lo decía Santa Teresa. Sí, que tenemos que sufrir, ¿no? Pero en realidad tenemos la capacidad de ser paquetes de plenitud, somos paquetes de plenitud y tenemos que vivir como tal. Si nos identificamos en el sufrimiento, nosotros estamos creando unos residuos que estos son sombras, sombras que nos van manipulando la mente y debilitando todo lo que es el aura. Nos van debilitando las tres primeras capas del aura, tenemos siete, y lo siguiente es que las tres otras capas se debilitan, solo nos queda una y esta es una fuga, que dicen los que tratan con el aura. Es una fuga áurica donde pueden entrar problemas y nos creamos nosotros mismos los problemas, identificándonos con el sufrimiento. Lo que debemos hacer es pensar, sentir que no debemos de estar viviendo con el sufrimiento, sino que tenemos la capacidad de fluir, de medrar, que se dice, que es como un paquete de plenitud. Paquita, pero discúlpame, ahora te hago de abogado del diablo, y te voy a decir algo exactamente que me dicen también mis clientes, cuando puedo abordar estos temas igual que tú, pero desde una óptica digamos más genérica o más filosófica, y te dicen, vale Alex, todo eso está muy bien, pero es que yo tengo este problema, tengo A, B y C. ¿Qué recomendación le das a esas personas que en este momento puntual de su vida están atravesando esa situación y están sintiendo ese sufrimiento? ¿Qué recomendación, por dar una pauta a nuestros amigos, qué les dirías a esas personas? Yo siempre lo que hago es, es todo este paquete que tenemos de sufrimiento, de problemática, hacer un paquete bien majo. Yo pongo estrellitas, campanitas, corazones. ¿A nivel mental? ¿Me estás hablando? Sí, a nivel mental, ¿eh? Hago un paquetito bien majo y lo entrego al universo. Me quedo tranquila y atenta que debo de mover en la vida, en cada momento. Atenta sin pensar. O sea, el pensamiento lo dejamos, de esta situación, es como si el universo te arregla las cosas, el problema, y te quedas tranquilo aquí, o sea, pensando en nada, que esto se ha arreglado. De esta manera podemos entender que realmente la fe mueve montañas. Es así, se mueve solo. Y aquel problema que era tan grande, desaparece, se arregla. Sacando la atención del momento presente, de los supuestos problemas, de la supuesta realidad a la que estamos tan atados, ¿no? Esto tiene un sentido. Lo que pensamos y siente nuestro cuerpo, enviamos los estímulos al universo, y el universo nos da lo que realmente el cuerpo siente. Más que lo que piensa, es lo que siente el cuerpo. Si tenemos este paquete, lo hemos entregado, y tenemos esta tranquilidad y este convencimiento de que esto ya está arreglado, la misma sensación que entregamos es como una ayuda al universo y a nosotros mismos de que este problema no existe, ya está arreglado. Bueno, es algo maravilloso, ¿no? Funciona. Si podemos tener esta actitud. Funciona. Si lo probáis, irlo probando. Esto funciona. Muy bien. Paquita, pues ha sido un placer conversar contigo de todos estos temas. Para todas las personas que estén interesadas, creo que aparte del trabajo presencial, físico, in situ, aquí en WURP, donde estás, también puedes trabajar a distancia con personas de todo el mundo, ¿no? Sí. Si te parece, pondremos sobre impreso tus datos de contacto, y cualquier amigo o amiga que quiera contactar contigo, pues seguro doy fe de que va a estar en muy buenas manos. Muchas gracias. Gracias a ti, Paquita. Gracias. Y a vosotros, amigos, pues hasta el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Gracias por ver el video.